Y aquí las glosas de hoy. Ayer Ana Matilde Gómez intentando apagar el fuego lo prendió más. Se salió con que sí, que se dejó llevar por el momento, pero... Y ahí está la cosa, siempre en el pero, que el ministro tiene un conflicto de intereses porque es yerno del suplente de Popi y que la diferencia de edad con el presidente no le permite tener autoridad. Lejos de defender al ministro, que evidentemente no ha podido con el problema, ¿desde cuándo la autoridad la da la edad? Y lo del suplente, no rebusque a diputada, no es el momento, nada. Usted se queja cuando sus colegas le hacen esas cosas y Zulay no necesita ayuda para hundirse. Estuvo mal, ya, y bastaba con decir que lo sentía y ya, le hubiera ido mejor. Pero no, tenía que seguir metiendo las patas, le digo. Pero esto no exime a los otros diputados de explicar por qué no estaban presentes en el pleno, tratándose de un tema del que todos dicen preocuparse. ¿Dónde estaban? Aunque si no publican su planilla, ¿qué les importará rendir cuentas de esto, no? Esto es burla tras burla. Y como siempre, la única respuesta ciudadana se llama voto. Por ser la única, ojalá sea contundente. No a la reelección de estos tipos, que se limpian la cara de cínicos con nuestros justos reclamos de transparencia. Y sobre la protesta de los productores, a la que el gobierno tuvo que ceder, tuvo que ceder, ¿qué hacía ahí el ministro de Seguridad? ¿Llegó a llevarse a la gente o a acompañar a los antimotines? ¿Y por qué no mandas esos mismos antimotines a las protestas de los intocables del Suntrax? Y, cambiando de tema, sobre el bebé trasladado en una caja de cartón por falta de encubadora, a mí me da pena, como panameña, ver que esas cosas pasen cuando aquí hay voluntad y mucha plata para el viaje al paseo, al Mundial Paseo Subrayado. Y esta va para usted, señor Molino. Yo no entiendo cómo Rómulo y usted exhiben cuál trofeos a los diputados que los apoyan. Ayer usted salió con una foto de manito cogida con Marcos González, que lo apoya. No se religió en este quinquenio, ok, pero está volviendo a correr. Se salió de CD en el 2015, dice que por los escándalos, pero decía que Martinelli era vertical y equilibrado. Y además volvió ahora a inscribirse en CD, ok. Fue denunciado por violencia doméstica. No ha rendido cuentas de al menos 8 millones de dólares que le dio el gobierno CD. Ha estado involucrado en peleas con sus colegas. Le gritó vieja estúpida a una de las que apoyaba en la paridad y se declaró maleante de la clase popular, que no robaba millones porque no le daban espacio. Factarse el apoyo de un tipo así, dice mucho de los valores de usted. No puedo entender cómo aceptan el apoyo de quien sea. Eso no está bien. Cheyo Galvez, ¿dónde está la petición de ustedes de pedirle, exigirle que publiquen sus planillas? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo. Y digo, tampoco Rómulo ahora debe estar así, ve, aplaudiendo. No, tampoco. Ni que se alegre, sí. Pero que a él ni se alegre porque a él apoyan todos los diputados menos dos, empezando por Gianni Belabrego. Así que, sí, ya va. Y Gustavo Valderrama, el vice del MEF y hermano de Bebi Valderrama. Sí, porque aquí no hay conflicto de intereses, no, ¿no? Diciendo que no entiende por qué la ciudadanía beta a Odebrecht, pero no a Cede, si Cede no ha pedido perdón. Primero, la ciudadanía beta a Odebrecht también. El que no la beta es el gobierno y la justicia. Y dos, ustedes fueron parte del gobierno Cede, de lo bueno y de lo malo. Sí, Odebrecht también. Y si no, pregúntele a su hermano Bebi del viaje al Mundial Sudáfrica 2010. Que todavía no nos explica, por cierto. Y hoy es el reto que Panky Soto le aceptó a Luis Casís. Es caminar descalzo por las calles de Bacamonte. Qué bueno que viva lo que vive la gente. Pero yo no entiendo qué tiene que ver él con las calles. Los reclamos que recibirá no se los tendrían que estar haciendo a él. Si él tuviera los pantalones de guiar a la gente clientelista, junto, justo por esa misma falta de guía, perdón. Entonces, bien buscado, que lo rellenen de quejas. Y ahí lo vi retando él al periodista a ir con él a ver sus obras. Es que qué parte de que ese no es su trabajo él no capta. Invítelo a leer sus proyectos. Eso sí, pero obras. Esto es como la gallina y el huevo. Y hasta que no entendamos que lo que importa no es eso, sino romper el círculo, nadie lo va a hacer. Y ayer, tercera suspensión de audiencias en una semana porque la Corte no ha resuelto amparos. Helicópteros, SAP y ayer el caso de Chichido Barrio. Y el amparo no resuelto era de Mikey Betesh. El retraso de amparos retrasa, a propósito, todo el sistema. Eso se llama corrupción. Y hablando de la Corte, Martinelli presentó fianza de excarcelación aprovechando que Harry Díaz no estaba. ¿Qué argumento habrán cambiado como para merecer eso? Y además, ya no tiene riesgo de fuga el que estuvo prófugo tres años. Saluditos, para terminar ya, a Pancho Alemán, que invita al país a unirse a ese partido de oportunidades. ¿Qué oportunidades si los puestos son de a dedo? Y si no, que lo diga Yudimeana. A los diputados, a ver si nos explican de dónde pretenden sacar la plata para el aumento a los jubilados. Populistas que son. A la Interpol, ya cancelaron la alerta roja de Tacla Durán y dijeron ¿por qué fue? Ojalá nos digan qué pasó con las de Chichí, los Martinelli, Linares, Ricky Calvo y los demás. Porque aquí hay un poco investigados que se jactan de que eso es pantalla porque ellos andan felices por ahí. A Sarasqueta, que notarió su promesa de restituir a todos los despedidos desde el 2014. O sea, nosotros tenemos que pagar el engrosamiento de la planilla cuando lo que debería prometer es reducirla. Y a las empresas que participaron en la homologación del puente de la Asamblea. Podrá ser muy ilegal esa obra, pero bien inmoral que es. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren compartirlas, estarán en las redes de Ecotv, Telemetro.com, RPC Radio o arroba Flormisrachi y mi cuenta de Twitter. También pueden revivirlas en la sección de noticias de la aplicación Medcom Go. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana. Somos ECO, tu referencia.